Hola mis wikis bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos hemos venido aquí a los planes de renderos a las afueras del parque Balboa a degustar los diferentes antojitos que nos ofrecen aquí a orilla de calle acompáñenos en esta aventura pero recuerden siempre en dar su mascarilla ya estamos acá y vamos a empezar a degustar vamos a empezar con un riquísimo atol de elote miren qué riquísimo está bastante espeso y se mira que no está tan caliente pero en realidad está bastante caliente pero vale la pena quemarse la lengua con una de estas deliciosa mmm delicioso la verdad tiene un toque dulcito pero a la vez como saladito no sé como que le echan dulce y sal no sé bueno los salvadoreños ya saben verdad el típico sabor de un delicioso atol de elote el atol de elote es una bebida ancestral hecha a base de maíz y de un sabor único y exquisito es por esto que el atol de elote es una de las bebidas favoritas de los salvadoreños vamos a empezar con el elote loco y vamos a ver su preparación el elote loco salvadoreño es uno de esas cosas que no pueden faltar en las ferias que se realizan en los pueblos del salvador su exquisito sabor y los ingredientes con los que se elabora dan ese toque único que precisamente es el resultado del nombre de elote loco ya que proviene de la mezcla de varios ingredientes salsa dulce mayonesa mostaza salsa negra y finalmente cubierto con queso duro suave rallado ya con eso tenemos un riquísimo elote loco el siguiente antojito delicioso es esto miren los salvadoreños nos volvemos locos por un elote loco no y tiene todo o sea tiene los el típico quesito rallado verdad los condimentos que ya ya saben ustedes que tiene que tener los aderezos verdad sabroso vamos a darle una rica mordida y bueno ahora vamos a continuar con otro platillo la yuca frita acompáñanos a ver cómo se prepara la yuca frita es un platillo 100% natural la comunidad salvadoreña de pintoresca gastronomía y cultura suele vender este producto como un aperitivo callejero por lo general deslumbra los puestos cilinderos alrededor de la calle hasta el momento es una de las mejores delicias en muchos de los platillos de la gastronomía folclórica de hispanoamérica la yuca frita agrega un procedimiento que es freírlo con aceite dándole un sabor mucho más acentuado y crujiente característico de El Salvador la versatilidad de la forma de acompañar este platillo es uno de los que más anima a preparar la yuca frita también existen quienes acompañan este increíble manjar con carnes o vegetales otra de las combinaciones tradicionales en El Salvador incluye el repollo como acompañante de la yuca frita además de chicharrón, tomate, pepino, pepescas que son pescaditos chiquititos, fritos y la salsa de tomate que eso no puede faltar bueno, iniciamos con esta tarea, miren esta no es cualquier yuca amigos, ustedes pueden, bueno, los agrodereños sabemos de que esta no es cualquier yuca es una yuca bastante bien preparada y además tiene su escabeche, tiene la fritada, o sea, tiene bastantes ingredientes o sea, es una yuca jumbo, por así decirlo, así que, pero bueno, vamos a darle y me voy a sacrificar por ustedes la salsa de tomate está bastante rica, el vinagre del escabeche le da un sabor exquisito y la fritada, deliciosa ok, vieron la elaboración de este elotito exquisito? saben por qué se hizo demasiado rápido? y la verdad es que Son muy rápidos, pero ¿saben por qué es? Es porque estaba bien aguadito, o sea, estaba bien blandito. Y lo vamos a preparar aquí echándole nuestra salita, ¿verdad? Le agarramos la sal, lo regamos así. Obviamente tienen que tener las manos limpias para que no lo vayan a restregar ahí los microbios y todo eso. Y luego le echan, obviamente, el limón. Miren qué sabroso esto. Lo exprimen bien, sin miedo, sin miedo al éxito, para que quede bien lleno de limoncito. Bueno, a mí me gusta bastante así con mucho limoncito. Y ya ustedes decidirán si echarle bastante o poco. Y luego, obviamente, se le riega. Uy, 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 pero está caliente. Tenga mucho cuidado porque quema. Tenga mucho cuidado porque quema. Pero bueno, aquí está ya. Ay, 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 aquí vamos a darle la primera mordida. Se me está haciendo agua a la boca, literalmente. Y me imagino que ustedes también. Miren qué rico quedó todo esto, miren, se quedó sabroso. Mmm, qué delicioso. Bueno, los salvadoreños ya saben que esto es riquísimo. A pesar de que se mire esto quemadito así, eso no quiere decir que sepa mal. No, todo lo contrario, sabe bien rico. Recomendado, papá. Miren, esta es una rigua de quesillo con lo loco. No son tan comunes, ¿verdad? No son tan comunes. Pero aquí, en este lugar, la pueden encontrar y dicen que es riquísima, la verdad. Sabrosa eso. Ok, mis wikis, aquí estoy con Ángela Soriano. Es la más popular de aquí de la zona. De hecho, aquí fue donde vino Luisito Comunica, ¿verdad? Para probar sus antojitos. Y pues yo seguí su ejemplo y probé los antojitos. Cuénteme, ¿cuánto lleva ya vendiendo aquí? Llevo más de 20 años. ¿20 años vendiendo aquí en esta zona? Sí. Bueno, aquí son casi nuevas. Pero aquí nomás que son 4 años. ¿4 años lleva vendiendo aquí? Sí. Pero vendiendo en general lleva 20 años. ¿Vendiendo siempre esta clase de antojitos? Sí, o más si se puede porque después saqué a mi hija adelante y hoy están en Estados Unidos de ellos. Ah, ¿de verdad? Sí. Miren qué bueno. Esa es una historia de éxito prácticamente. O sea que vendiendo estos antojitos, ¿usted ha logrado mantener a toda su familia? Solamente una hija tengo, mamá. ¿Una hija? Ah, ok. Bueno, perfecto. Pero al menos ya le dio... Esto le dio ese estudio. Le dio estudios, le dio la oportunidad de irse a los Estados Unidos. Wow, qué bueno. ¿Y siempre se ha dedicado a esta clase de venta o antes vendía otra cosa? No, solamente... Yo trabajaba en fábrica, sí. Después de la fábrica que murió mi mamá, me dediqué a esto. ¿Y en esto se quedó? En esto me quedó. ¿Ya ven la comida salvadoreña? Bueno, muchas gracias, Ángela. Bueno, mis Wikis, eso ha sido todo de mi parte. Somos Wikisibar, gastronomía y turismo de El Salvador. Hemos probado la mayoría de los antojitos y nos encantaron todos prácticamente. Ya saben, vénganse desde la una de la tarde hasta las siete de la noche. Está abierto esta zona aquí por el obelisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!